no 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 mira ay no cállense le retó la cabeza ay no le rompieron la cabeza ay no ay no ay no mire calma ay no mira y nos atacaron a chamelecón pidiendo votos todos ustedes si alguno vota por un cachuleco son una mierda eso claro pedimos pedimos que nos lleguen a hablar con nosotros nos dieron gas y tolente así van a venir a querer hablar con nosotros después ustedes son los responsables de hacer esta mierda que crezca un hijo de puta político no entra a chamelecón eso chavos que caeron dios mio cállense le rompieron la cabeza si le rompieron la cabeza ay no No, Carla, mire, ve. Ay, no, Carla, ya lo voy. Mire, como lo dejaron de sangre. Calme, Cebito. Ay, no, Dios mío. Mire, y nos atacaron. Nos pegaron las herdeadas. Los hijos de puta van a ir a Chamelecón pidiendo votos. Todos ustedes, si alguno vota por un cachureco, son una mierda. ¡Claro, eso! ¡Claro! 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 Pedimos, 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 pedimos que no lleguen a hablar con nosotros. Nos dieron gas y tolente. Miren, así van a venir a querer hablar con nosotros después. Miren, ustedes son los responsables de hacer esta mierda, que crezca. Un hijo de puta político no entra a Chamelecón. ¿Qué eso? ¡Claro! No, 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 mirá nada. Mirá, Dios mío. ¿Cómo le caeron, mira? Dios mío. Cállense, cállense. Le rompieron la cabeza. Ay, no, le rompieron la cabeza. Ay, no, ya les ha caído sangre, como le hicieron, mire, ve. Ay, no, Carla, mire, ve. Ay, no, Carla, ya lo... Mire, como lo dejaron de sangre... Cállense, evito. Ay, no, Dios mío. ¡Claro, dale! Mire, y nos atacaron, nos pegaron la grandeada. Los hijos de puta van a Chamelecón pidiendo votos. Todos ustedes, si alguno vota por un cachureco, somos una mierda. ¡Claro, va! ¡Eso! ¡Claro! 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 Son los responsables de hacer esta mierda que crezca. ¡Uy, hijo de puta político no entra Chamelecón! ¡Claro! 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 ¡No, no, no! ¡Mirala! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cállense! 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 ¡Calmense, evito! ¡Ay, Dios mío! ¡Grade! ¡Grade! ¡Gracias!